...pedir disculpas por la pista, como estaba mejor no se ha podido hacer. Estaba buena, estaba muy buena. Agradecimientos a las empresas colaboradoras. Gracias a las personas que han colaborado con los perros y gracias a la gente que ha venido a verlo. Un aplauso. Esto ya se sabía, el primero, Chocolati. Y Alberto Navarro. El argentino queda ahora en el camino. La mano del atragado o la mano del atragado? Espera, que nos ha dado una fotito. Cuéntame. 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 ¡Vamos a la lona, quinto, con trueno! ¡Vamos a la lona, quinto, con trueno! ¡Vamos a la lona, quinto! ¡Vamos a la lona, quinto, con trueno! 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 Bueno, señores, pues muchas gracias y que la hayan pasado muy bien!